El próximo 25 de octubre se llevará a cabo esta competencia bien social en el Cantón Generaleño. La salida será a las 8 y 15 de la mañana en el Polideportivo, lugar donde también será la meta. En la misma habrá diferentes categorías como la juvenil de 10 a 19 años, la élite de 20 a 39 años de edad, veteranos A de 40 a 49 y veteranos B de 50 a 59 y en la C más de 50 años. La inscripción tiene un valor de 10 mil colones y también pueden realizar la recreativa que tiene un costo de 4 mil colones. Todo el dinero recaudado será para solventar algunas necesidades especiales que tiene la Fundación Esperanza de Vida de Mujeres Sobrevivientes de Cáncer de Seno en Pérez Celedón. Véngase para acá, es un evento grande, está la carrera, va a estar la caminata, van a haber actividades deportivas, va a haber pintacaritas, va a haber concierto, todo un evento, vamos a tener organizaciones haciendo algunos chequeos médicos acá, entonces invitar a toda la gente para que se venga el Polideportivo el 25 porque vamos a acelerar el día del cáncer de mama acá y la carrera que va a ser de 10 kilómetros, una carrera y una carrera recreativa de 5 kilómetros, donde vamos a cobrar 10 mil colones para los de 10 kilómetros y 5 mil colones para los de 5 kilómetros, van a haber 200 camisetas para los primeros 200 que se escriban. También este día se están organizando una serie de actividades adicionales en coordinación con diferentes instituciones para que se puedan hacer chequeos y demás. Aclaro que es un obsequio a los 200 personas que se escriban de primero, eso no significa que está dentro de la inscripción, los primeros 200 que se escriban se les va a dar la camiseta con mucho gusto. Don Onaleso, ¿los chequeos es nuevo? Sí, porque es un evento que se va a hacer muy grande, entonces va a haber chequeos de la gente de cáncer de mama, va a haber chequeos de la gente de alta presión, va a haber chequeos para la gente de la sangre, entonces estamos haciendo un evento grande que lo vamos a hacer al Ministerio de Salud, la caja, entonces les vamos a dar la información total cuando ya está programado el evento en sí. Para mayor información pueden comunicarse a la oficina del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón Generaleño a los números telefónicos 2770-6212 o 2770-1255.